Antes los cuyes eran una actividad netamente doméstica manejada por mujer rural y hoy día ya es una actividad productiva donde ya el productor invierte para producir y comercializar. Este simpático animalito natural del Perú, utilizado no solo en la preparación de exquisitos potajes, sino también en campañas comerciales y políticas. Está en la mira del continente africano para combatir el hambre y la desnutrición que existe en esa parte del mundo. Es la segunda especie que sale de nuestras fronteras un poco para paliar el hambre. La primera la papa y ahora serían los cuyes que se estarían utilizando por seguridad alimentaria dentro de África. El cuye es un alimento rico en proteínas y bajo en grasas, recomendado por especialistas para prevenir el cáncer y la diabetes. En julio expertos peruanos viajarán a Camerún y luego a la República Democrática del Congo para participar de reuniones donde expondrán sobre las bondades de la carne del cuy y sus diversas variedades. En la actualidad el Perú cuenta con tres razas puras y nativas de cuyes de alta productividad como la raza Perú, Andina e Indy. A las ocho semanas llegan a pesar un kilo y medio, listos para ser comercializados. El apareamiento es más o menos a los tres meses entre el macho y la hembra, se juntan a los tres meses. La gestación dura 67 días para cualquier raza, sea la Perú, la Intia o la Andina. Son 67 días. Nacen las crías, justamente tenemos ahí algunos partos. La mamá con las crías se quedan ahí en la poza y luego a los 14 días ya las estamos destetando. Luego de ello están listos para volver a parearse. De las tres razas, la Andina es la que llega a tener hasta siete crías. La raza Andina se caracteriza por ser prolífica. Prolífica quiere decir que va a tener muchas crías. Esta raza es bastante maternal, en un promedio de cinco a siete crías. Entonces, la gestación es igual, 67 días. Aquí están viendo una hembra que está preñada. Hay hembritas que ya están preñadas. Para el hembrita, acá van a ver las crías. Esta es la cercana a esa pera. Acá hay una cría. Por el rápido apareamiento, se han convertido en una oportunidad de negocio, pues son exportados a Ecuador y a Estados Unidos, aunque en pocas cantidades, pues la gran demanda está en el Perú, que cubre toda la producción. Los cuyes también se clasifican por su forma de pelaje, como el tipo 2. Que es el cuy, que tiene el pelo corto también, pero tiene pequeños remolinos en el cuerpo, pequeñas rosetas, como pueden ver aquí, aquí, y eso hace que el animal tenga la apariencia de estar despeinado. Entonces, este es un segundo tipo. También se puede utilizar para carne. Pero si usted ha quedado fascinado con estos roedores, y los quiere tener como mascotas, le presentamos al cuy tipo 3, al que debe cuidar del largo pelaje, pues es parte de su lujo. En el caso de que sea una mascota, evidentemente, pues tiene otro tipo de cuidado. El pelo largo siempre tiene que estar más cuidado. El animal de pelo largo tiene mayor posibilidad de que si no lo trabajas adecuadamente, enferme más fácil. ¿Por qué no se utiliza para el consumo este tipo de cuy? Bueno, por dos motivos, fundamentalmente. El primero es que lo que el animal consume, la proteína que el animal consume, va a la producción de pelo y no a la producción de carne. El Perú cuenta con una población de 16 millones de cuyes y las regiones que presentan mayores índices de crianza son Cajamarca, Lambayeque y La Libertad. Es por ello que con el objetivo de conocer la experiencia de nuestro país, África ha solicitado el apoyo del Perú en la crianza de cuyes para combatir el hambre y la desnutrición en ese continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!